En este equipo estamos corriendo terminales L300 de nComputing y el sistema operativo que está funcionando es el Windows Multipoint Server 2011 Este Windows es el Windows 7 para educación está basado en Windows 2008 Server R2 pero tiene el look and feel, la multimedia de un Windows 7 de hecho la interfaz es similar, podemos correr aplicaciones tradicionales de un Windows 7 está pensado para la educación, por lo que es muy sencillo de utilizar tiene una herramienta muy práctica que es el Windows Multipoint Manager que nos permite visualizar las estaciones que están corriendo en este caso hay dos estaciones corriendo podemos visualizar, ver a pantalla completa qué es lo que está viendo el alumno la idea de esto es que los alumnos sientan y vean un sistema operativo moderno y que el docente pueda tener el control del aula en este caso fíjense que es muy sencillo de usar tenemos la pantalla de inicio, los escritorios que vamos a ver las estaciones la pantalla de todos los alumnos que tengamos conectados las estaciones, los usuarios podemos crear fácilmente nuevos usuarios como esto está pensado para que el docente lo administre no para personal técnico de forma sencilla el docente puede controlar el aula cambiar el nivel de acceso, cambiar la contraseña agregar una nueva cuenta de usuarios, es muy sencillo básicamente completa el servidor, el nombre de la cuenta de usuario el nombre completo y la contraseña y básicamente está creando un nuevo usuario que se puede loguear en su terminal y acceder a todas las aplicaciones completas de forma muy sencilla mismo también para la parte de soporte también es muy sencillo de utilizar en cuanto a los terminales básicamente puede bloquear las estaciones el docente bloqueamos ahí una de las estaciones en particular podemos bloquear una o todas las estaciones para que los alumnos presten atención al docente puede bloquear la pantalla con algún mensaje en particular puede desbloquear obviamente las estaciones podemos ejecutar aplicaciones que queramos en alguna terminal por ejemplo en esta terminal podemos ejecutar alguna aplicación que nosotros queramos y automáticamente la aplicación se abre en este caso el notepad se abre automáticamente en la estación y podemos también cerrarle a los alumnos las aplicaciones vamos a ver el listón de las aplicaciones que tienen abiertas y tranquilamente puedo tentar que quiero cerrar esas aplicaciones y le cierro todas las aplicaciones al usuario esta idea un poco es que el docente tome control de la clase y los alumnos estén interesados y utilicen las aplicaciones que ya conocen sin tener que reprender nada de nuevo usan lo que están acostumbrados este multipoint es la versión interface para la educación permite conectar a un servidor hasta 20 estaciones de trabajo y tiene las características de poder unir el servidor a un dominio y tener derechos de virtualización el Windows es muy estable, está bueno de que este Windows esté basado en Windows para servidores porque el alumno es un público bastante hostil en el sentido de que ellos prueban todo y está bien que hagan esto dado que por la edad y el tiempo que están transcurriendo son muy curiosos y van a poder probar todo y llevar la tecnología al máximo, al límite entonces está bueno que sea un sistema operativo seguro y estable y está muy bueno para el docente que sea sencillo de usar de administrar y pueda controlar la clase y usar la tecnología a su favor y que no la tecnología sea un problema de uso